Me acerca a todos los chiquillos que están en las casas, a las chiquillas mejor dicho, acá viene el pai Te amo solo a ti, Giorgio Quiero abrazarte y defenderte, es tan solo la verdad Yo sé que he sido muy estúpido, amor tú créeme, te amo solo a ti Yo pensaba decírtelo, estoy mejor aquí, con un amigo hasta el sábado, con mis fantasías Solo ahora me desperté, estoy perdiéndote, necesito decírtelo, te amo solo a ti Yo volaré donde tú estés, a las estrellas si querrás A una hora en lo que en ti no estoy, no me hablan de los dos Quiero abrazarte y defenderte, es tan solo la verdad Yo sé que si no me hubieras cumplido, amor tú créeme Estamos solo a ti Yo sé que si no me hubieras cumplido, amor tú créeme, te amo solo a ti She's been living in her wife, yeah